ElSuperCanLatino.com ElSuperCanLatino.com Dice así ElSuperCanLatino.com 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 ¿Puedes ser un felicito? ¿Puedes ser un felicito? y que no hay que volver Rompando por aquí Pregunta que el amor Encima a tu corazón Decida en el sillón el cualito Se le puede decorar Necesitas amor La diferencia con la voz Cuando se le hace lleno De la tierra se le va a adelantar Por eso dejo Cumbiendo a salir El silencio no debe de que la alma porque ya no lo va a amar De que ser vencido que esa mujer que crezca conmigo No se conmigo, no se conmigo, no se conmigo No se conmigo, no se conmigo, no se conmigo No se conmigo, no se conmigo, no se conmigo Que la niña de amor, mi amor es todo el mío El silencio no debe de que la alma y el poder protagonista No se conmigo, no se conmigo, no se conmigo No se conmigo, no se conmigo No se conmigo, no se conmigo ¿Visos lo que no? Ese es, ese es su perfil